Seguimos con más de Exclusivo Norte Bueno, pa' buen coque, pa' rayos, goberna y gruperos son Y listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, coreras y güeritas quieren gozar Si tú quieres hacerlo solo, hazlo también Muevete con él, con el ritmo y con el baile Quisiera esa bonita chiquita que está por ahí ¡Sepa la bola! Está acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! Si tú crees que quizá con la nena quiera bailar ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo, quizás baile contigo ¡Sepa la bola! Y la saca a bailar y me dijo así ¡Báilame como quieras chiquita! ¡Báilame como quieras lo haré! ¡Báilame! Tengo vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice mi negrita ¡Báilame como quieras lo haré! ¡Báilame! Yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú, báilame ¡Báilame! Todo tú, báilame! ¡Báilame! 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 ¿Hé presente? ¡Bua! ¡Bua! Y listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas, cigüeritas quieren gozar Si tú quieres hacerlo sola, hazlo también Fuerte con él, con el ritmo, con el vaivén Esa es la favorita chiquita que está por ahí ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! Si tú crees que quizás cada nena quiera bailar ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo quizás, baila contigo ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así Báilame, como quieras chiquita Gózame, como quieras lo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, y dice camachito Gózame, como quieras lo haré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, pero tú báilame Báilame, que yo quiero contigo Báilame, que yo quiero contigo Báilame, que yo quiero contigo ¡Vamos, que es esto, pues! ¡Exclusivo en arte! ¡Vámonos y puro desert song y grúperos! Báilame, que yo quiero contigo Báilame, que yo quiero contigo